¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Pues ya estamos aquí para ver un lote más de esto que es Fortnite y en este caso toca turno al lote de improvisación de Guns N' Roses que cuesta 1.100 pavos, vamos a ver cómo obtenerlo más barato, ¿cómo? Con dos cuentas, principal compra algo de lote, secundaria regala lo que resta del mismo a la principal y bueno, en este caso ya les digo cuesta 1.100 y separadas cuestan 500 cada canción entonces lo que vamos a hacer aquí es primero que nada checar que tengamos el super código Mr. Gamer, Intende Epic y Fortnite, acuérdense, úsenlo en ambos dos lugares ok, ahí le damos entonces y también en su cuenta secundaria por supuesto nos venimos por aquí y decimos ok, estoy en mi cuenta principal y a mí me interesa primero Welcome to the Jungle así que bueno, es una de las que quiero yo, saludamos a Gerardo Beno, claro que sí y bueno, tal vez la que un poquito menos me interese sería Paradise City entonces bueno, yo le doy en comprar aquí a cualquiera de las tres ajá, y le digo vámonos, ok, compramos, nos pone este anuncio de que bueno, algunas letras son un poquito fuertes y no importa, de todos modos le damos en comprar, sale, ok, nos equipamos, recuerden muy importante le vamos hacia atrás, regresamos, volvemos aquí y vean, si se fijan ustedes, ahora ya nos quedó en 600 ajá, hemos gastado hasta ahorita en principal 500 ajá, en secundaria gastaríamos 600 pero que nos llevaríamos, nos llevaríamos Welcome to the Jungle y nos llevaríamos Sweet Child of Mine o las dos canciones que ustedes gusten es decir, dos canciones nos van a salir a nosotros en 600 nos van a salir muy baratas, casi a mitad de precio ¿de acuerdo? ¿cómo lo haríamos? bueno, voy a irme a mi cuenta secundaria como si me las fuera a regalar y ustedes van a ver que nos va a pedir esos 600 pavos ¿de acuerdo? vean ustedes mis amigos yo estoy aquí listo para regalarme estas dos canciones ajá y estas dos canciones, les digo nos salen en 600 es decir, nos salen en 300 cada canción bastante, bastante barato mis amigos así que bueno, ahí está como pueden hacerlo y como pueden llevarse dos rolotas en solo 600 pavitos yo me despido portense bonito, aunque no se porten bien adiós